Estos son los diseños de lo que será el futuro Centro de Atención Integral de Personas en Calle, que fueron elaborados por los arquitectos Mario Villalobos y Rebeca Calderón como un proyecto de universidad. Precisamente el trabajo que hicieron durante ocho meses fue presentado en una actividad que se llevó a cabo en las instalaciones de CredeCop RL. Este centro lo gesta la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano Redditch, que pretende muy pronto contar con esta obra ya construida para dar la atención. Como parte del proceso se cuenta con el terreno que fue donado por la Municipalidad de Pérez Celedón y que está ubicado en el Hoyón. Un sueño que queremos que sea una realidad. En realidad ellos son unas personas que están sacando la licenciatura en arquitectura, pero ya ellos eran arquitectos y nos han hecho un diseño precioso y nosotros soñamos con verlo ya en el edificio. ¿Cómo van a financiarse ese edificio? Primero que todo, gracias a Dios, tenemos el apoyo de Limas y aquí también tenemos el apoyo. Ahora se hizo una política pública para ayudar a esta gente y la Municipalidad también. Y aquí hay mucha gente que tiene dinero también. Yo pienso que si cada uno de nosotros nos ponemos la mano en la conciencia y aportamos algo, las ferreterías, cemento, bloc, cualquier cosa que sea buena. Para elaborar el diseño, los estudiantes se reunieron en varias ocasiones con los integrantes de Redish y conocieron el terreno. Nosotros desde que decidimos tomar tema para nuestra tesis queríamos hacer un proyecto que beneficiara a la comunidad. Siempre nos hemos sentido identificados con la causa de las personas en riesgo social y establecimos contacto con doña Norma Hauper de Limas. Por medio de ella fue que nosotros contactamos a la asociación Redish, quienes están necesitando un proyecto para el futuro centro que ellos quieren realizar. ¿Qué infraestructura tendrá? Este centro contiene lo que son dormitorios, tenemos un comedor, tenemos área de recepción, dormitorios tenemos 24, entonces tenemos también un centro comedor, tenemos cocina, tenemos área de recepción, tenemos baterías de baños para hombres, para mujeres, para discapacitados, todo tomando en cuenta la ley 7600 y la aplicación de la misma desde la llegada del proyecto hasta el punto donde se ingresa. ¿En cuántas etapas se desarrollaría el proyecto? La primera parte la tenemos prevista para hacer la parte de recepción, la parte de las oficinas y salones de atención a la persona que ha estado de indigencia, tenemos una parte de lockers, una parte de lavandería y comedor y cocina. Se podría proyectar para una segunda etapa, un segundo nivel donde estén todos los dormitorios y una tercera etapa, una ampliación al proyecto que ya está listo por aquello que ocupemos más dormitorios y la población aumente. Entonces está proyectado en tres, cuatro etapas. La intención es que el centro sirva como dormitorio, igualmente se enfatiza en que estas personas no son objetos, sino sujetos que merecen vivir mejor, además de que se les pueda brindar apoyo con techo, comida, atención médica y psicológica.